Esta es la historia de un sábado, de no importa que mes Y de un hombre sentado al piano, de no importa que viejo café Toma el mazo y le tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor Y se agarra su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien, es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a bien Cada vez que el espejo de la pared, le devuelve más joven la piel Se le encienden los ojos y su niñez, viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con babas, que le recuerdan quién fue El más joven maestro al piano, vencido por una mujer Ella siempre temió hechas raíces, que pudieran sus alas cortar Y en la jaula metida, la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar No lamenta que dé malos pasos, aunque nunca desea sumar Pero a ratos con furia, golpea el piano Y hay algunos que le han visto llorar Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a miel El micrófono huele a cerveza Y el calor se podría cortar Solitarios oscuros buscando pareja Apurándose un sábado más Hay un hombre aferrado a un piano La emoción empapada en alcohol Y una voz que le dice Pareces cansado Y aún no ha salido ni el sol Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a miel